El Salvador es un país donde la naturaleza despliega una riqueza extraordinaria, un paisaje único donde sus ecosistemas, la cultura y la biodiversidad son una fuente de inspiración para proteger y preservar el territorio. Con sectores clave del país cada vez más expuestos a los efectos adversos al clima, El Salvador ha llevado a cabo un estudio de pérdidas y daños que traza el camino hacia una respuesta firme y transformadora que aseguren el desarrollo y el bienestar de la población. Romper el ciclo de desastres y fomentar una recuperación resiliente requiere políticas climáticas urgentes y una visión de desarrollo transformador. Actuar para un futuro mejor requiere medidas ambiciosas para reducir los impactos negativos en sectores prioritarios. Con el estudio se destaca la importancia de fortalecer la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC, en sus metas de infraestructura resiliente, uso adecuado del territorio y prácticas agrícolas sostenibles. Al implementar políticas sectoriales, se reduce la exposición y vulnerabilidad de los sectores más afectados, reforzando su capacidad de adaptación. El estudio también identifica la necesidad de invertir en infraestructura estratégica que asegure la continuidad de servicios esenciales y una gestión adecuada del territorio, evitando la ocupación de áreas propensas a condiciones de riesgo. Estas acciones son clave para avanzar hacia un desarrollo seguro para todas las personas. Una respuesta ágil a los desastres requiere el fortalecimiento de la gobernanza y una estrategia financiera que integre los riesgos climáticos en la planificación económica. El Salvador cuenta con la experiencia del Ministerio del Medio Ambiente para actualizar modelos de riesgo y desarrollar modelos precisos de amenaza. Cada paso dado en el presente es una inversión en un futuro prometedor, donde todos los sectores encuentran oportunidades sostenibles frente a los efectos adversos al clima. El Salvador avanza con determinación hacia un modelo de desarrollo que protege a las generaciones presentes y futuras, mediante el conocimiento de las afectaciones, para reducir las pérdidas y daños, a la vez que se constituye al esfuerzo global para construir un futuro mejor para las personas y el planeta. Gracias por ver el video.